Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Al acudir a la celebración del Día del Burócrata y a la firma de la Minuta Global 2012, el jefe ejecutivo, Juan Sabines Guerrero, dijo que la lucha ha sido para construir más espacios educativos, en salud, caminos, electrificación y reactivar el campo chapaneco. Acompañaron al gobernador, Juan Sabines Guerrero, a la firma de la Minuta y a la celebración del Día del Burócrata, el titular del ISTECH, Armando García Cunjama, el secretario de Hacienda, Carlos Yair Jiménez Bolaños Cacho, el presidente municipal de Tuxla Gutiérrez, Felipe Granda Pastrana y el Comité Ejecutivo Central del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, liderados por Ricardo Cruz Coello. ¡Gracias! ¡Gracias!